¿Quieres dedicarte a algo apasionante donde te pagan por ayudar a otros? Si te encanta ayudar a otras personas, ¿por qué no contar con las herramientas necesarias para hacerlo y que te paguen por ello, ya sea como coach tiempo completo o como actividad complementaria en tu vida? Si buscas vivir con sentido de propósito, bienestar y abundancia mientras dejas un legado en otros, convirtiéndote en un coach de transformación y alto impacto esto es para ti Y es que en estos momentos muchísimas personas están buscando coaches que realmente les puedan ayudar a superar momentos como los actuales momentos de cambios acelerados, crisis en diferentes aspectos tanto personales como sociales donde salen a relucir limitaciones emocionales, mentales, hábitos destructivos ¿Te imaginas que tú puedas saber cómo crear una vida de transformación positiva y empoderante para ti y también que puedas ayudar a otros a hacer lo mismo? Para ello necesitas contar con un sistema de coaching de alto impacto es decir, algo que no solo verdaderamente funcione sino que además su efecto dure para el largo plazo pero una advertencia con lo que puedes aprender en el mundo del coaching porque desafortunadamente mucho de lo que está disponible en términos de coaching o no es efectivo o su efecto dura muy poco lo mismo que sucede con la motivación mucho del desarrollo personal y crecimiento personal, autoayuda, etc. También mucha gente se frustra porque a pesar de que quieren algo mejor en sus vidas creen que les toca exponerse a terapias interminables y engorrosas Lo otro que está ocurriendo y que quiero advertirte y nosotros estamos comprometidos con cambiar es que si tú quieres estudiar y aprovechar el coaching no solo tienes que tener mucho cuidado con qué estudias sino también lo que sucede es que muchas escuelas quieren aprovechar este boom para cobrar miles y miles de dólares por entrenamiento pero para aprovechar el coaching de transformación y alto impacto tú no tienes que pasar por eso y eso es lo que te voy a compartir en este video las 5 claves que necesitas saber para tener resultados para el largo plazo con el coaching Mi nombre es Karen Vega y soy la fundadora y directora del International Coaching Group ICG que es la escuela de entrenamiento virtual y certificación en coaching donde por más de 11 años hemos entrenado a más de 2.700 coaches a nivel mundial y a más de 207.000 personas en temas de coaching y liderazgo y te comparto todo esto no solo porque hablo de mi experiencia personal de más de 20 años estudiando y especializándome en el bienestar y desempeño del ser humano sino también me baso en la experiencia de investigar, testear y destilar lo más útil e impactante para el ser humano que quiere como tú liberarse de limitaciones para crear una vida de plenitud, logro, propósito y abundancia en todo sentido y para aquellos que también como coaches quieren ayudar a otros a lograr lo mismo Así que si tú quieres dedicarte a algo apasionante y con gran sentido de propósito con las habilidades y confianza para cambiar la vida de otros solo necesitas seguir 5 claves para contar con las herramientas poderosas y efectivas del coaching de transformación Coaching que logra resultados ¿Cuáles son estas 5 claves? La primera, contar con un sistema que esté basado en un entendimiento profundo del funcionamiento del ser humano en especial lo que tiene que ver con lo psicológico es decir, mental, emocional y de comportamiento pero bajo un panorama integral incluyendo aspectos esenciales como el espiritual y el aspecto intangible de nuestra naturaleza humana para garantizar que haya impacto efectivo y que los cambios sean duraderos Clave 2 Tienes que tener un sistema sencillo, fácil de implementar y poderoso porque cuando un método implica que memorices o uses un montón de libretos, técnicas un pocotón de rutinas, disciplinas y demás no es algo que ni las personas que quieres ayudar o que tú vayan realmente a usar y menos de manera consistente por lo cual es algo que no crea resultados por eso necesitas algo que esté basado en un conocimiento y entendimiento poderoso que cree cambios orgánicos es decir, cambios que surgen de manera natural y fluida en tu vida y en la de las personas que vas a ayudar Clave 3 Un sistema que te dé la confianza de saber cómo ayudar a cualquier persona no solamente con un tipo de reto o obstáculo sino algo que tenga impacto en toda su vida lo cual te va a diferenciar de tantos otros profesionales en esta área y eso es fundamental para crear abundancia financiera ayudando a otros Clave 4 Necesitas aprender de manera sencilla cómo crear sostenibilidad y abundancia económica con tu coaching y es lo que las escuelas y entrenamientos de coaching tradicionales llamémoslo así dejan por fuera esto que es esencial si te interesa el coaching a nivel profesional imagina que tus habilidades te permitan atraer clientes y que las personas te recomienden a sus conocidos creando alta demanda para poder trabajar contigo esto se logra fácilmente si cuentas con un sistema de coaching efectivo y de alto impacto Clave 5 Contar con el apoyo y guía paso a paso que necesitas para lograr los resultados que buscas ¿Por qué intentar reinventar la rueda y además hacerlo en solitario cuando un gran antajo que está disponible para ti es hacer parte de una comunidad y tener la guía de alguien que ya haya logrado lo que buscas y que te puede mostrar qué hacer qué no hacer y el paso a paso para llegar allí ¿De acuerdo? Estas son las 5 claves y el sistema de coaching que miles de estudiantes y coaches y CG alrededor del mundo y personas como tú usan y han usado para obtener resultados como Marcelino Lorenzo neurocirujano en México Angelita Lai empresaria en Costa Rica Roy Cortés psicóloga en Colombia Carolina Pineda ingeniera en Colombia viviendo en Estados Unidos Marcela Bermúdez otra de nuestros profesionales en psicología que se ha convertido en coach con el ICG Kenis Rivera empresaria en Ecuador Antonio Albanés en México Rodrigo Velasco ingeniero de sistemas en Bolivia Liliana Guarni en Colombia Jorge Pizarro en Chile como te digo miles de personas como tú alrededor del mundo que se han dicho que sí a obtener resultados impactantes a título personal y que además han utilizado este mismo material para hacer realidad sus sueños de tener una vida de propósito bienestar y abundancia ayudando a otros como algunos de estos coaches también ICG que utilizando las redes sociales han llevado esto a convertirlo en su sueño además porque el coaching te brinda oportunidades ilimitadas como por ejemplo Patricia Werner una de nuestras estudiantes en Texas en Estados Unidos siendo invitada especial a programas de televisión para compartir lo que ha aprendido también estudiantes nuestros haciendo talleres en México Estados Unidos España Colombia Perú en diferentes países nuestros estudiantes realizando eventos de alto impacto presenciales y virtuales simplemente usando lo que han aprendido con nosotros ¿dónde quedas tú entonces? tú puedes aprovechar todo esto ahora mismo dando el primer paso para iniciar tu carrera como coach de transformación y alto impacto con el curso de introducción por sólo 5 dólares esta es una fracción del valor que tiene este curso introductorio y esta oferta sólo va a estar al aire por tiempo limitado así que adquiere tu cupo ahora mismo simplemente haciendo clic en el botón de este video para que puedas empezar en este instante cuando lo hagas vas a ir a la página de descripción segura que se ve así donde encuentras todos los detalles que necesitas saber para dar este primer paso simplemente le das clic en el botón iniciar el curso ahora por sólo 5 dólares y completas tu inscripción realizando el pago seguro y recibes 13 videoclases que incluyen ejercicios y reflexiones poderosas para que veas resultados ahora mismo un libro de trabajo que te ayudará a puntualizar y reforzar tu aprendizaje y te llevará a un proceso de auto coaching muy efectivo todo esto en nuestra aula virtual donde encontrarás toda la información organizada paso a paso incluyendo además el test para futuros coaches y tu cupo para la clase magistral virtual el poder del coaching en tu vida y como fuente de ingresos la fórmula de 5 pasos que me ha permitido cobrar hasta 500 dólares por sesión de coaching ¿por qué inscribirte ahora mismo? porque este es el momento indicado para aprovechar el coaching de transformación y alto impacto y porque puedes iniciar tu formación por sólo 5 dólares es una oferta que no puedes dejar pasar este curso de introducción te va a permitir aprovechar inmediatamente tu propio potencial para crear la vida que quieres y no arriesgas nada porque además tienes nuestra garantía de satisfacción total de 30 días o la devolución de tu dinero así que solamente tienes que darle clic en el botón ahora para que puedas iniciar inmediatamente en el coaching de transformación y alto impacto nos vemos en el programa de tu dinero que nos vemos de tu dinero